¡Ah! ¡Se me escapa el verde! ¡Se me ha escapado la nota! ¡Nada mal, eh! ¡El patrón, amigos! ¡El patrón! Se me pasaron algunas Aquí se viene lo feo ¿Qué pasa esto? Esto es diferente ¿Cómo están? Gente de YouTube Mr. Madera aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo otro video de Le voy a bajar un poco a mis audífonos Friday Night Funkin, amigos Pero esta vez vamos a enfrentar a Sonic La película, amigos Y otros erizos del multiverso de Sonic Entonces va a estar bastante interesante Y vamos a jugar todo en modo hard Así que se va a poner bastante bueno Voy a ir acomodando mi tecladito Para poder jugar de la mejor manera posible Y bueno, vamos a jugar las dos semanas completas de este mod, amigos Cada vez estamos subiendo más la dificultad de los mods de Friday Night Funkin En el canal, amigos Este está mucho más difícil que el anterior Y bueno, si son nuevos, por favor No olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like para más contenido de Friday Night Funkin En el canal, amigos Porque quiero llegar bastante lejos Quiero enfrentar a Sonic.exe 2 Que está súper, súper difícil Súper complicado Pero bueno Ya vamos a empezar con esto, amigos Hemos ido mejorando mucho nuestras habilidades Si de repente me callo Es porque estoy jugando bastante concentrado Esta parte es súper, súper sencilla, amigos Así que no vamos a batallar nada en vencer a esto ¡Me he equivocado! Hombre, no puede ser A ver Muy bien A un batallo un poco para ver Para distinguir las flechas del fondo Porque el fondo es muy colorido Muy bien Vamos, lo hubiéramos hecho perfecto De no ser Por La forma en la que arruiné al principio Y esto es lo fácil Bueno, estamos en dificultad hard Pero esto es lo fácil La considero la canción más fácil del juego Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Excelente! La terminamos Pero ahí viene lo difícil Ese está un poco más difícil Tenemos que seguir el patrón Pa, 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 pa Pa, 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 pa Así Ajá, así Ese es el inicio Este está un poco difícil A ver si puedo con esto, amigos Vamos Vamos, vamos, vamos El patrón El patrón El patrón Así Bueno, el patrón medio me salió ¡Venga! Ahí, batallo un poco todavía para presionar varias veces la misma tecla Pero, uff, amigos Uff, la hicimos bastante bien, eh El final es el mejor, amigos La ronda final es la mejor Más adelante vamos a enfrentar a Sonic la película No se desesperen, amigos Se está poniendo muy bueno, eh Más adelante vamos a enfrentar a Sonic la película Esta de la C más o menos Porque ya estuve practicando el mod bastante No puedo hablar Es difícil comentar Y jugar este juego Porque requiere De mi mayor concentración Este juego Este mod Está un poco más complicado Que el otro Que el que habíamos jugado anteriormente Tiene mejor nivel de Dificultad Uff Semana 1 completada En modo hard, amigos Como todo Un profesional Solamente vayamos como dos o tres Eh Dos o tres notas Esta es la buena, amigos Aquí es donde está Sonic la película Este es Sonic moderno Sonic se supone que es el Sonic Generation Supuestamente Aunque esta está bastante fácil Según yo Si mal no recuerdo Voy a tener que concentrarme Porque si está complicada La canción me voy a morir Se me iban las teclas, amigos Se me iban las teclas Que así se me iban Ah Ajajajai Uffales Solo hay que seguir el patrón Y si amigos Si que hay un patrón Sé que ustedes me lo han dicho Pero A veces Al principio Es difícil de encontrar Entonces Tienes que jugar Bastantes veces Una misma canción Para poder encontrar el patrón Ven Ven aquí había un patrón Pero no todas las canciones Tienen patrones tan obvios No todas las canciones Tienen patrones tan obvios Los La mayoría de los mods Son mucho más complicados Que esto Y el patrón Es imposible De distinguir A menos que utilices Un mod Para poder ver Ay Ay Que se me pasa A mi mente Mi cerebro De repente Dejó de funcionar Venga Muy bien Amigos Ay El de Sonic La película Uff Este se me complica Se me complica Se me complica Eso de Presionar doble Muchas veces La misma flecha Esto es a mi fácil Eso es lo que se me complica Amigos Presionar varias veces La misma tecla Es bien complicado Para mi Para mi cabeza Para mi mente De zanahoria Pero está muy buena La canción Es Gangster's Paradise Es Gangster's Paradise Amigos Pero bueno Esta parte No es la parte Más difícil De mod Del mod La más difícil Se viene En la canción Extra No olviden Suscribirse Amigos Activar la campanita Ya me duele El brazo Se me pasó Se me pasó ¿Qué ha pasado ahí? Mi cerebro Falló Se me pasaron Algunas Amigos Se me pasaron Algunas Pero bueno Vamos a ver La canción Extra Amigos Que es el Sonic Verde Amigos El error De Sonic No recuerdo Cómo se llama El Sonic Verde Se llama Azure Sonic Amigos No me acordaba Lo acabo de recordar Es el Sonic Un error Que salió Que es que Mostró a Sonic De color verde Pero bueno Para poder jugar La canción Extra Tenemos que ir Aquí Y voy a también Jugar la de Paradise Una última vez Después de completar Esta porque no me ha gustado El resultado que he dado Ok Entonces voy a jugar Aquí esta canción Esta si está difícil Ay Cuidadito Muy bien Muy bien Muy bien Venga Venga Hay una parte Que se me complica Bastante Pero tengo una técnica Venga Medio me equivoqué Pero Me he equivocado Ahí Venga Ojo Eso estuvo Interesante Casi la lograba Casi la lograba En perfecto Venga Muy bien Esta estuvo buena Ah Se me ha pasado El verde Se me ha pasado El verde Hombre Muy mal Muy mal Es que El verde Batallo para verlo Por el fondo Se me complica El verde Se me escapa Se me escapan Las notas Se me escapa El verde Se me ha escapado No estoy conforme con esto Necesito hacerlo de nuevo No estoy conforme con esto No tengo que hacerlo otra vez No tengo que hacerlo otra vez Muy bien Venga 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 Muy bien Perfecto Concentrado 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 Está complicado Esto Se me pasa el Ah, el verde Ah, se me ha pasado el morado Oh Nada mal El patrón, amigos El patrón Se me pasaron algunas Pero no estuvo nada mal No estuvo nada mal, hombre Venga, vamos Necesitamos nuestra venganza Contra Sonic de la película Mejor no canto Porque me voy a revolver Me voy a confundir A que se ve en el ojo Ah, ¿qué pasa esto? Esto es diferente Ah, ¿qué pasa? Ah ¿Qué pasa? Esperaba más notas Ah, se me ha pasado el verde Hombre Pero no estuvo nada mal, ¿eh? No estuvo nada mal, ¿eh? Se me ha pasado el verde, pero... Lo hemos hecho bastante bien ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Aaah! Esa última parte No me gustó tanto, pero... Bueno, KT, YouTube, espero que les haya gustado El vídeo, si eres mío, por favor, denle like Compártelo y suscríbanse, no olviden activar La campanita, y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!